Hay aproximadamente 50 estudiantes que desde el comienzo de año y desde el año pasado nos demandan la reapertura de la tecnicatura que implica una propuesta universitaria de formación más corta que una carrera de grado, sobre todo para gente que viene de la zona, que no puede afrontar el costo muy grande de 5 años o 6 años de formación. Y bueno, por eso hemos canalizado esa demanda que viene de parte de los estudiantes para poder continuar con esta propuesta de formación que creemos muy interesante para ese público de gente. ¿Fue largo el proceso hoy? ¿Qué significa para ustedes que se haya aprobado finalmente esta cohorte? Fue un proceso muy largo, donde estudiantes de la tecnicatura de Liana, sobre todo, se ha puesto el proceso al hombro, juntando testimonios de docentes, de estudiantes que quieren que la carrera se siga dando y ha generado el proceso administrativo completo. Paso por los consejos directivos de económica, de agronomía y veterinaria, el paso superior, la vuelta a las comisiones, un proceso donde ha trabajado muchísima gente, más de 50 personas. Por eso también agradecer a toda la comunidad académica y de la universidad que ha tenido toda la predisposición para ser respetuosos con el tema y darle viabilidad. En este sentido, ¿qué valoración hacen también de las nuevas propuestas de formación cortas que tiene la Facultad de Económicas? Caso de la tecnicatura en cooperativismo y otras. ¿Es parte de alguna manera a la respuesta a estas demandas que vienen planteando casi históricamente ya? Sí, creemos que son propuestas súper interesantes, necesarias, que parten de la necesidad también de instituciones, por ejemplo, de cooperativas de la región, de cuestiones vinculadas a los municipios y demás. Y bueno, como estudiantes las canalizamos. Estamos muy contentos con la tecnicatura. Nos hubiese gustado un poco más de difusión para que muchos estudiantes pudieran conocerla, pero también creemos que avanzamos en ese proceso de darla a conocer, sobre todo en la región, en los colegios secundarios, como que creemos que como estudiantes avanzados tenemos que generar ese proceso, así que bueno, trabajamos en eso. Ojalá que el día de mañana la carrera siga permanente, o sea que continúe, porque ahora va a ser solamente una corte, y eso le da posibilidad más peso todavía a la carrera si llega a ser permanente, porque los futuros estudiantes están, los docentes están, las facultades están. Entonces sería una lástima que se pierda la carrera, y bueno, y que el día de mañana los futuros egresados de los técnicos puedan acceder a la licenciatura. ¿Qué necesidades observaban ustedes en el territorio a partir del diálogo con los otros estudiantes o los ingresantes que va a tener esta carrera, por lo cual pedían una nueva corte, siendo una tecnicatura, una carrera un poco más corta de las tradicionales? Sí, da igual. Esta carrera justamente responde al problema que presenta hoy el sector agropecuario en la parte del financiamiento, su administración, su contabilidad. El sector hoy en día con el cambio de gobierno está pasando bastantes crisis, más con el tema de la retención, entonces tienen que achicar sus costos, y bueno, nosotros venimos justamente a ayudar a los productores a achicar sus costos y a que su producción siga con el paso del tiempo.